La Diputación de Granada y el Colegio de Abogados de Granada han puesto en marcha un servicio de intermediación hipotecaria en Motril que trata de evitar el desahucio de personas que no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas. Se trata de un servicio que funciona en la capital granadina y ahora se acerca a la costa. Y ahora pretendemos facilitarle también la vida a la gente intentando evitar, porque es posible hacerlo, el que tengan que ir obligatoriamente a Granada a ordenar ese expediente para luego venir al juzgado que le competa en Motril o en sus alrededores. Para la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, se trata de un servicio pionero en toda España que pretende auxiliar a personas que lo están pasando mal. Tenemos que decir desde el Ayuntamiento de Motril que este servicio, como ya se ha dicho, es un servicio pionero en España y, bueno, pues decir que el presidente de la Diputación, Sebastián Pena, en cuanto se le puso esta iniciativa encima de la mesa, ha apostado fuertemente por esta iniciativa, bueno, mostrando la sensibilidad que desde la propia Diputación Provincial se tiene hacia estos temas que al final lo que intentamos es que menos ciudadanos pierdan sus viviendas. Bienvenidos a una nueva edición de Diario Comarcal que junto a la información de apertura tiene otros asuntos de interés, algunos de los cuales les avanzamos en titulares. El sector pesquero podría dejar de existir en Motril si las circunstancias que se dan no mejoran ostensiblemente. El paro sería la salida de los componentes de una flota situada entre las más punteras y prestigiadas del Mediterráneo. La campaña de voluntariado ambiental arrancó en la tarde de ayer con la bienvenida a los participantes. El Ayuntamiento de Motril pone en marcha las iniciativas de FAECTA para general empleo. La Mancomunidad de la Costa Tropical pone en marcha un curso de inglés para hostelería destinado a desempleados en Almuñécar. La alcaldesa recibe a un grupo de estudiantes alemanes que pasan 15 días en Motril. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro y el diputado provincial de asistencia a municipios José Torrente, junto al decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, y la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, han presentado a la oficina de intermediación hipotecaria de Motril para evitar el desahucio de personas que no puedan hacer frente al pago de la hipoteca. Se trata de evitar el desahucio de personas que no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas porque pasan por malos momentos económicos, según señalaba el diputado provincial de asistencia a municipios, José Torrente, quien explicó cuál era el fundamento de este servicio que ya viene actuando en la capital granadina. Hemos tenido la iniciativa de llevar adelante un proyecto para asesorar a las familias que tienen problemas de impagos con las hipotecas. Y este proyecto se amplía y se difunde a través de la provincia, y en este caso en la costa, incluyendo esas oficinas de información al consumidor que hay en Almuñécar, cuya alcaldesa nos acompaña, o que hay en Salureña, para también servir de instrumento. Han sido más de 135 expedientes los que se han montado ya en los últimos cinco meses escas y debidas de esta oficina en la Diputación de Granada. Han sido bastante escasos los que ha habido acuerdos con la entidad bancaria que han tenido como consecuencia evitar el desahucio. Objetivo preferencial, repito, de este instrumento. Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, dijo que este servicio forma parte de la labor social que desarrollan los abogados para atender a personas que viven en una situación desagradable. Nos planteamos desde la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada que había que hacer algo para evitar las trágicas imágenes de los lanzamientos, de los desahucios, de los indignados, dando saltos y voces en las puertas de las casas y de las entidades bancarias y, en definitiva, hacer algo por la gente que estaba y que está en auténtico riesgo de exclusión social, de perder nada menos que la vivienda donde desarrollan su actividad. Y tengo la satisfacción de decir que ya esto está extendido en toda España, pero hemos sido la primera provincia de España que ha firmado este acuerdo, que como ustedes podrán comprender, no es nada para que los abogados ganen dinero, sino es porque cumplamos ese valor social que yo le transmití a don Sebastián Pérez, presidente de la Diputación. Torres explicó que se están negociando con las entidades bancarias diferentes formas de hacer frente a estas carencias que van desde la adopción en pago a un arrendamiento social de baja renta. Yo quiero que sepan ustedes que las distintas opciones que nosotros barajamos son muchas. Las primeras, poder negociar con las entidades bancarias una rebaja en las condiciones del préstamo hipotecario con alargamiento del plazo. ¿Por qué? Pues porque hay muchas familias que no pueden pagar la hipoteca, pero a lo mejor pueden pagar la mitad de la hipoteca. Bueno, pues se han conseguido cosas de esas. Se han conseguido también situaciones de carencia, es decir, que la entidad bancaria se compromete durante dos años a no girar ninguna cuota porque la familia, pues dentro de dos años tiene una expectativa de trabajo, de incorporarse a una plantilla, en fin, de cualquier cosa que van a permitir que haga frente. Y, finalmente, cuando no existe otra opción, la adopción en pago. Pero ya también, últimamente, hemos abierto una vía importante y es que, en algunas situaciones donde el banco se adjudica la vivienda, posteriormente le hace a los mismos propietarios un arrendamiento social y, por lo tanto, se consigue que no se deshubique la familia del entorno donde está viviendo. La alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, destacó lo que supone acercar este servicio a los ciudadanos de la costa. En Almuñécar ya venimos funcionando desde hace unos meses. Son cinco o seis los expedientes que estamos tramitando y que, realmente, como manifestaba el decano, supone, en muchos casos, a la familia el tenerse que desplazar a la capital para su tramitación. Desde el Ayuntamiento de Almuñécar tengo que decir que también no hemos venido haciendo cargo de los gastos de desplazamiento de estos ciudadanos y, por tanto, para la propia Administración hoy es un beneficio más esta proximidad, además la proximidad de la justicia, la proximidad de la Administración al ciudadano, que es donde realmente tenemos que estar. Son momentos muy difíciles los que estamos atravesando y, por tanto, tenemos que tener ese compromiso firme, tanto político como profesional, en este caso, por parte del Colegio de Abogados, de ayudar a los ciudadanos. Finalmente, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, destacó que este era un servicio pionero en toda España que trata de auxiliar a personas que lo están pasando mal. Tenemos que decir que Motril cuenta ya con una oficina de atención a los ciudadanos que se encuentran en riesgo de perder su vivienda y, actualmente, se están atendiendo un total de 27 expedientes y, según me comenta, esto va encrechendo. O sea, que cada día son más las personas que se acercan a informarse y después trasladan el expediente para que se transmiten a través del Ayuntamiento de Motril. Es decir, que los motrileños que están interesados en este asesoramiento pueden acudir al edificio de acción social de lunes a jueves en horario de 9 a 14 horas o también a través del teléfono de información habilitado por la Diputación Provincial de Granada. La alcaldesa de Motril explicó que se trata de acercar la Administración a los ciudadanos en momentos muy complicados. Es decir, que lo que pretendemos colaborando con este convenio es, precisamente, acercar, acercar, en este caso, la Administración de Justicia a los ciudadanos y evitar que las familias motrileñas, en riesgo de perder su vivienda, pues tengan que desplazarse a Granada y pasar el mal rato, porque es un mal rato de ver cómo, como consecuencia de no poder hacer frente a sus préstamos hipotecarios, pues pierden su casa. El sector pesquero podría dejar de existir en Motril si las circunstancias que se dan no mejoran ostensiblemente. El paro sería la salida de los componentes de una flota situada entre las más punteras y prestigiadas del Mediterráneo. Desde la cofradía de pescadores de Motril se advierte de la desastrosa situación en la que se está desenvolviendo este sector, en el que en la actualidad solo está compuesto por 18 barcos de arrastre, 6 menos que en 2008, y 4 de cerco, lo que da trabajo directo a 130 trabajadores y que, incluyendo el indirecto, mueve entre 400 y 500 personas que se verían afectadas o directamente en el paro de no cambiar la situación. Armadores y pescadores entienden que, con los precios del gasoil por las nubes, la modificación de las artes y la bajada de precios de las capturas, la situación es insostenible y, por más que la Unión Europea haya realizado esfuerzos para subvencionar la construcción de buques arrastreros, nos encontramos con que, lo que era la segunda flota pesquera del litoral andaluz-mediterráneo, tras la almeriense, ha mandado al desguace barcos con 10 años de vida, en óptimo estado para desarrollar las labores para las que fueron concebidos. El sector trata de llamar la atención de las autoridades españolas para que se posicionen ante Bruselas antes de que la flota pesquera del puerto de Motril pase a ser un orgullo recuerdo que permitió a 500 familias vivir del mar con su trabajo y esfuerzo. La campaña de voluntariado ambiental que tiene como punto de estudio la Reserva Natural Concertada de la Charca de Suárez, en Motril, arrancó en la tarde de ayer con la bienvenida a los participantes que, con una elevada asistencia, se dieron cita en este paraje. A las seis de la tarde y con la asistencia del Teniente de Alcalde de Gestión del Territorio, Nicolás Navarro, así como de los concejales de Medio Ambiente e Inmigración, José Luis Chica y María Teresa Morales, se iniciaba esta primera jornada en la que el técnico responsable del humedal, José Larios, explicó a los participantes algunos pormenores del trabajo de campo que se iba a desarrollar. Cámaras fotográficas y de vídeo, telescopios y prismáticos, una buena dosis de paciencia y silencio y un cuaderno de campo para anotar lo visto y oído. Eran las herramientas portadas por los participantes de todas las edades que iniciaron la marcha hacia los diferentes observatorios. El responsable de Medio Ambiente, José Luis Chica, mostraba su satisfacción ante el éxito de la convocatoria y animaba a cuantos les guste disfrutar del medio ambiente a participar en estas jornadas, que cuentan con la organización técnica de la Asociación Buxus y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Durante toda la semana, comenzamos hoy lunes hasta el viernes, en horario de 6 a 9 hasta el anochecer, pues va a haber oportunidad de observar el paso de aves migratorias. Algunas de ellas permanecen aquí en invierno, otras van de paso al norte de África, aquí es donde reponen fuerza y donde toman alimento y están unos días en la propia charca. Vamos a estar acompañados de técnicos experimentados que conocen a ornitólogos y gente muy preparada, que conoce cada una de las especies y las peculiaridades de cada una de ellas. Y decir que fundamentalmente el trabajo de la Asociación Buxus, con todas sus voluntariedades, hacen el grueso del trabajo, pero sí es verdad que tanto la Junta Andalucía como el Ayuntamiento va poniendo medios y facilitando que esto se desarrolle. Bueno, el Ayuntamiento como encargado de gestionar las charcas de Suárez, o sea que es un lujo poder observar esas especies, la gran biodiversidad con la que contamos nuestras charcas y animar a todo el mundo que pueda que se acerque. La Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo apuesta por fortalecer la alianza con las administraciones locales, para impulsar el espíritu emprendedor entre la juventud de las zonas rurales. El Ayuntamiento de Motril ya ha puesto en marcha estas iniciativas que pretenden dar una salida laboral a jóvenes de este entorno. La estrategia de FAECA se centra en el fomento del cooperativismo en el ámbito local para propiciar la generación de empleo e impulsar el espíritu emprendedor en las zonas rurales. Hasta el momento la colaboración con los ayuntamientos ha permitido la creación de iniciativas empresariales bajo esta fórmula, consiguiendo un doble objetivo. Por un lado facilitar la inserción laboral de la juventud y, por otro, ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía. Algunos de los resultados de la cooperación con los municipios ha sido el impulso del emprendimiento en las zonas rurales, el fomento del cooperativismo de trabajo, el estímulo de la economía local, dar una salida laboral para jóvenes, mujeres y personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo, la creación de empleo estable y la prestación de servicios públicos en el municipio. El Área de Formación y Empleo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada organiza, hasta el próximo día 8 de octubre. Un curso de inglés para hostelería destinado a desempleados en Almuñécar, dentro del programa de acciones experimentales. La finalidad del curso es dar formación para que los asistentes puedan desenvolverse en situaciones más comunes de su trabajo. El presidente del Ente Comarcal, José García Fuentes, ha destacado que la Mancomunidad de la Costa Tropical ha hecho una gran apuesta por los planes formativos y las acciones experimentales, como forma de contribuir al objetivo común de las administraciones de crear empleo y de la inserción laboral de las personas que buscan trabajo y necesitan mejorar su formación para aumentar sus posibilidades de encontrarlo. El curso, que tiene una duración de 45 horas, está compuesto por dos módulos, el primero específico de inglés para camareros y el segundo de inglés comercial. Los técnicos del área de formación y empleo de la Mancomunidad, en orientación e inserción laboral, han desarrollado estrategias de trabajo que se orientan a ofrecer a los desempleados de nuestra comarca una formación acorde con las necesidades y demandas de los sectores económicos, que pueden ofrecer una contratación de personal a corto plazo, que en definitiva es el verdadero objetivo del proyecto, la creación de empleo e inserción laboral.